Quiero decir una cosa, Aguado, pero cómo no te avergüenza, eres un mal educado, te encuentras esta mañana en la cafetería con dos señoras y te vas y ni siquiera la saludas, pedazo de miserable, pero si eres un lacayo, una cosa es que seas un lacayo de Rivera, porque eres un lacayo de Rivera y por eso estás ahí, y otra que seas tan grosero y tan mal educado. No tienes vergüenza, Aguado. Primer punto. Segundo punto, ya ven ustedes cuál es el tipo de personaje que tenemos aquí. Ha explicado don César, que viene por dónde, estoy hoy de acuerdo en todo lo que dice. Me está preocupando este enamoramiento que lo están teniendo. Ha explicado muy bien una serie de puntos que había en el acuerdo de Murcia y que todo el mundo está de acuerdo. Pues mira, queridos oyentes, querido César, te voy a explicar dónde están las diferencias. Este miserable de Aguado no está de acuerdo, no está de acuerdo. Bueno, hay cuatro cosas. Cuatro. En que se deje de adoctrinar en los colegios. Eso que acabas de decir de que los padres pueden impedir que los hijos y tal y cual... No, tengan que dar el consentimiento. Exacto, tengan que dar el consentimiento. Eso el señor Aguado no quiere. ¿Por qué? Porque en los colegios de Madrid hay unos individuos de las LGTB y tal, que van a enseñar a los niños la ventaja de ser gays, la no sé qué, todo lo que es la enseñanza LGTB. Un adoctrinamiento en los colegios. Vox lo quiere quitar y Aguado, tú no quieres porque te lo ha dicho el señorito. No entiendo por qué el señorito en Murcia sí está de acuerdo y en Madrid no. Punto número uno. Punto número dos. Los datos de los ilegales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aguado, ¿por qué no quieres en Madrid te niegas cuando tu compañero... Bueno, no es tu compañero. Bueno, sí, tus compañeros en Murcia sí lo han aceptado. ¿Por qué coño en Madrid tú te niegas a que se dé a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los datos de todos los ilegales? Es que no tienes vergüenza, Aguado. Esa es otra de los escollos. Tercer escollo. La discriminación en las discriminaciones de las leyes LGTB. Que quiere acabar con ellas vos y tú no quieres Aguado porque te lo ha dicho tu jefe. Porque tú eres un lacayo. Pero eres un maleducado. Eso eres tú solo, no tu jefe. Lo de maleducado de esta mañana es que no tienes vergüenza. Y luego, por último, señoras y señores, ¿saben ustedes que van a incrementar las consejerías en Madrid de 9 a 14? Cinco consejerías nuevas. ¿Para qué son esas cinco consejerías nuevas en Madrid? Ha explicado César, como en Murcia han dicho que van a bajar gasto, que van a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en Madrid se crean cinco consejerías. ¿Para quién? Bueno, pues muy sencillo. Porque tienen que meter en ellas a toda una serie de personas de ciudadanos. Haciendo un cálculo muy fácil. Eso cuesta cuatro millones y medio de euros. Consejerías que no sirven para nada porque los funcionarios ya están. Es decir, que el trabajo que tengan que hacer en esas consejerías ya están. No van a coger nuevos funcionarios, pero sí a los jefes. Los indios ya están, pero los jefes, que van a ser prácticamente todos de ciudadanos, se ponen ahí. Cuatro millones y medio de euros. Haciendo un cálculo sencillito, hay 45 enchufados que quieres meter aguado de tu gente, que es muy loable, que quieras meterlos, a 100.000 euros per cápita. La pregunta es, lo que dice Bosch es, bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Bueno, Aguado, ¿de dónde vais a sacar ese dinero? Si vais a bajar impuestos y vais a colocar a 45 tíos o tías de vuestra organización ahí a 100.000 euros per cápita, ¿de dónde, narices, piensas recortar el gasto? ¿Lo tenéis definido? Bueno, pues es lo que pide Bosch. Bueno, señoras y señores, que sepan, esta es la razón por la que el Cosmopaleto Rivera, Ciudadanos y el maleducado de Aguado, no quieren firmar con Bosch en Madrid. Espero, espero y deseo que cambien de opinión, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. Pues de momento tenemos acuerdos para Murcia, no para Madrid.